El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cincuenta minutos regresamos. Ya tenemos en la línea la licenciada Mónica María Ramírez. Ella es exsecretaria general del sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de las prepas del gobierno del Distrito Federal o del gobierno de la Ciudad de México ahora. El tema a tratar con ella es el conflicto del ente precisamente. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera instó a los miembros de la CENTE y al gobierno federal a que la Ciudad de México no sea la la arena o donde se dirriman los conflictos entre estas dos partes. Licenciada Mónica María Ramírez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes. En tu apreciación, muy buenas tardes, ¿Cómo ves lo del conflicto de la CENTE y el gobierno federal? Pues sin duda es el uso burdo del sistema judicial, de la procuración de justicia, para generar un supuesto impacto político. La denuncia debe de venir de parte de los afiliados y de bien fuera que habría una acusación de mal manejo. Sin embargo, se hace una denuncia que no se sigue de justicia. Y las declaraciones, pues, eh. Te refieres sin lugar a dudas a a a los detenidos, ¿No? A Francisco Villalobos Ricardes, secretario de organización, y al profesor Rubén Núñez Guinness. Así es, estos, eh, estas imputaciones, estos supuestos malos manejos, necesariamente tendrían que tener, eh, la base de los afiliados. Porque repito, se tendría que hacer una denuncia de parte, y no un seguimiento de oficio. Sí. Sabemos de antemano que la represión y que eh la criminalización, la protesta, en este momento es el arma más útil que tiene el secretario de educación Aurelio Núñez, ¿No? Fíjate que nos comentaba hace un momento en este mismo espacio César Cravioto Romero, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, que eh, que se dice que también están acusados de lavado de dinero, ¿No? Sí, y además de estas imputaciones, hay veintidós órdenes más de aprehensión. Sobre, que pesan sobre ellos mismos. Sobre veintidós dirigentes de la gente. Están amenazando. Entonces, ¿Qué es lo que estamos viendo? Pretenden descabezar a un movimiento. Cuando, eh, hicieran como hacer responsable del retago educativo a los profesores y no a una mala administración y a los convenios sindicales que tuvieron sí con el sindicato Charro de María Esther, ¿No? Del Baiter. Entonces, me parece que el, el peor momento, eh, ni siquiera es inteligente buscar criminalizar, porque lo único que están haciendo es exacerbar, eh, precisamente a las fuerzas. Conocemos la fuerza que tiene la gente en Guajaca, conocemos exactamente que es uno de las zonas más organizadas, y finalmente, pues, vamos a estar llamando todos los sindicatos, porque es un agravio al trabajador. Entonces, si no hay diálogo, si la única manera que está buscando el estado es a través de la represión, pues, se van a encontrar con que las calles, tal como está pasando ya en Guajaca, se van a estar cerrando y se van a estar tomando las autopistas, ¿No? Pero esto no es perjudicar a la sociedad, a los mismos, eh, chiquitines o jóvenes que tienen derecho a la educación y a todas, eh, aquellas personas que tenemos derecho a la libertad de tránsito, a trabajar, a tener una vida sana y, 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 y pulcra, limpia, eh, sin estas atrocidades que están sucediendo en las ciudades como Oaxaca, Guerrero, y aquí mismo en la Ciudad de México. Exacto, por eso hablo de, eh, querer hacer una bomba de humo para, eh, poder tener elementos de responsabilidad a los dirigentes, sindicales, desacreditar el trabajo y la lucha que se ha dado por años de los derechos. Habría que señalar, por ejemplo, que hay ocho mil escuelas públicas en Oaxaca que tienen piso de tierra, techo de camina podrida y letrinas contaminadas. Esto, por ejemplo, no es una causa o no es algo que provoquen los profesores. Es precisamente este, eh, mal manejo del sistema de educación. No podemos pensar que una, eh, reforma administrativa como es lo que hay, eh, de verdad pretenda transformar el retago educativo. Estamos hablando, por ejemplo, de, eh, el cuarenta y tres por ciento son los que están en una educación media. Sin embargo, tenemos cinco punto cuatro millones de analfabetas. Y esto es un mal manejo, una mala planeación de la educación, pero a nivel estatal, a nivel federal. No se puede responsabilizar al que trajo a los maestros de un rezago. Y en este caso, criminalizar, criminalizar la protesta, buscar elementos, digamos, si precisamente a Francisco Manuel Villalobos lo están incriminando del robo de libros de la CEP, pues tendríamos que ver qué tanto está publicado y qué tanto está haciendo un uso político. Esa reforma educativa que realmente vendría siendo una reforma laboral, porque no vemos que se cambien los planes de estudio, ni que se cambien las nuevas formas de impartir la educación. Entonces, eh, no es tanto educativa, es más una reforma laboral educativa en la educación. Eh, no se puede dirimir en los tribunales correspondientes, eh, no sé, en el ámbito laboral, eh, o en el ámbito del trabajo, donde los jueces analicen y obviamente puedan tomar una decisión que no afecte a la población directamente, sino que imparta justicia. las demandas que se han, eh, realizado tanto en la Junta Federal como en la Junta Local no han procedido. Cabe señalar además que efectivamente se está haciendo una reforma administrativa que desde el dos mil doce con la creación clínica, el servicio profesional docente, y las reglas de ingreso y permanencia y evaluación, ya están aprobadas desde el Congreso. Sin embargo, están en deterioro precisamente de los derechos adquiridos. Es decir, un profesor que puede tener 20 años de trabajo y tiene su base, va a ser evaluado y lo que hemos visto es que en ese, en esa evaluación no cubre con los fines que no son, no son, no son solamente académicos, porque precisamente preguntan sobre los manos del servicio. Eh, si él no después pasa la prueba, pues sencillamente pierde su antigüedad. Cuestión que es, eh, retroactiva y que no debiera, eh, tener un fundamento legal. Pero esto es un plan que ya está dado desde, de, y obviamente desde, de, de, mil novecientos noventa y nueve, con, eh, el, las, 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 las normales y comenzar a generar estas líneas hasta, eh, llegar precisamente a una educación que como bien señala no tiene que ver ni con estrategias didácticas ni con innovaciones pedagógicas, mucho menos con un fundamento filosófico y en vez de atrasar un sistema de educación, nada de eso, estamos hablando de un reforma administrativa. Mónica María Ramírez, desde tu punto de vista, ¿tú crees que sería conveniente en el gobierno federal el que si un trabajador de la educación no cumple, pues que se le separe del cargo y que se le liquide de acuerdo a lo que marca la ley, porque no está cubriendo el perfil que se requiere actualmente para impartir la educación, o se deben mantener las prebendas que ya se han adquirido con el tiempo? Necesariamente se ha dicho en todos los foros, en todas las congresos y en todas las propuestas de diálogo que se ha solicitado con Aurelio Nuño, que es necesario, es necesario transformar la educación y con ello la profesionalización del magisterio. Pero no la vamos a profesionalizar dando también una educación bancaria, es decir, las pruebas que está desarrollando el INE, tiene muy poco, tiene muy poco de una innovación pedagógica, tiene muy poco de un sentido realmente de mejoramiento. Te daba datos muy claros de cuantas escuelas en Oaxaca tienen carencias, ocho mil escuelas públicas, estamos claros, que no tienen ni siquiera las condiciones para que puedan ser realmente un lugar, un espacio que recobre a los niños, a los jóvenes y que los vuelva civiles. Bueno, pero no podemos estar tampoco pensando que el docente no merece ser evaluado, por supuesto. De hecho, una de las consignas que hubo en su momento, en una de las asambleas del docente, en un congreso que hubo de educación, donde participábamos como sindicato y como... lo que proponíamos es que se hiciera una evaluación, que se hiciera una evaluación para los maestros contra el secretario de educación, con Aurelio Núñez, y que viéramos quién aprobaba, porque finalmente, ¿cuáles son los criterios? Si pensamos solamente en una educación numérica, o pensamos en una educación crítica, humanista, fraterna, de género, todos esos elementos, que son los discursos que serán en el país, como Finlandia, como Suecia, que son número uno en educación, aquí no lo tenemos. Aquí todos nos acercamos a que el profesor debe de tener un expediente con sus alumnos, debe contestar preguntas generales, pero además sobre manual de servicio. En tu perspectiva, Mónica, María Ramírez, como especialista en temas sindicales y laborales, ¿hacia dónde transita este conflicto? ¿A dónde nos puede llegar o llevar como sociedad de seguir las cosas así? Sí, el gobierno federal no abre los espacios de diálogo. Ya vimos que el mismo Senado ha solicitado que se sienten a dialogar. Si no se abren estos espacios de diálogo y se acepta la participación directa de los especialistas, no de ciertas instituciones que además no están enmarcadas ni siquiera realmente por pedagogos, por filósofos, por profesores. Si no se acepta esta revisión, lo que vamos a estar encontrando es este desprestigio y lo que poco a poco vamos a ver es la represión de los movimientos, no solamente magistrales, sino de todos los trabajadores. Pensemos que uno de las fuerzas y de los sindicatos más fuertes que existía, pues fue de esa represión de su empresa como fue con el ESMED. Así que va a pasar, pues el segundo sindicato lo están llevando precisamente a este desprestigio y confrontación con la sociedad, pero además el problema más grave que yo alcanzo a ver es que si no permiten la participación de especialistas y la defensa de los derechos ganados en un diálogo, en un congreso donde se convoque a la gente que está encargada, que está conociendo, lo único que vamos a llegar es precisamente al abaratamiento del conocimiento, a entregar otra vez certificados sin importar qué promedio tengan o qué hayan aprendido los estudiantes, únicamente para cumplir una tasa y únicamente para salvar mi trabajo. Sí se entiende que si a mí, con 20 años de trabajo, me dije que tengo que preparar de tal o cual manera, lo voy a hacer y lo voy a hacer para tratar de salvar mi trabajo, pero eso no implica que tenga un compromiso frente a los estudiantes. Hemos visto ya que las empresas del Estado como Comisión Federal de Electricidad, antes era Luz y Fuerza, se incorporó a Comisión Federal de Electricidad y Pemex prácticamente han sido desaparecidas. borradas del mapa. Pemex, en una situación de falta de liquidez, falta de recursos para seguir operando, tuvo que desmembrarse y convertirse en cinco empresas productivas del Estado, que no tienen realmente gran cosa que hacer ante las condiciones actuales del mercado. Comisión Federal de Electricidad lleva el mismo camino. ¿Sientes que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado también va a transitar hacia la misma situación que estas empresas del Estado? Pues estamos viendo, cada vez es mayor la solicitud por parte del gobierno federal que los padres asuman los gastos que tienen las escuelas. Estamos hablando a nivel básico. Sin embargo, por ejemplo, a nivel bachillerato, que es donde nosotros estamos sentados en la discusión, lo que estamos viendo es que se quiere transitar hacia un bachillerato universal, que implicaría que todas las materias, todas las asignaturas humanísticas se conviertan solamente en optativas. Además, esto implica que sí se comenzarán con las cuotas, se comienza con esta idea de recuperación de la escuela, pero por parte de la zona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un plan que, repito, hace muchos años ya he trazado. Es un plan que tiene desde 1990 y que podemos ver cómo el sindicato del Baister contribuyó, junto con Jonquitut, a ir marcando las líneas en las que se iba a generar estos últimos, digamos, estamos viviendo lo último de ese proyecto. Y efectivamente, a mí me parece que el sentido es, cada vez, la educación pública hacerla, sí, accesible, pero con un costo. Y además, de hacerla con un costo, por ejemplo, en cuanto a la cuota, en cuanto al pago de libros, que ya en algún momento se debe conocer esta noticia, a nivel medio, superior, lo que estamos viendo es que se hará una universalización de contenidos. Lo que va a quitar como esta postura que pueden tener los espacios diferentes de los diferentes bachilleratos. Es decir, es muy diferente una educación, por ejemplo, que propone las parácteas del JREF, que hablan de una incursión social, que hubo una reintegración y un regresar a la comunidad, a un CETIS, a un bachillerato tecnológico. Entonces, yo le veo, pues sí, que en un determinado momento desaparezca esta postura de una educación crítica que forme una juventud que tenga una participación en lo social. Ese es el problema. Eso es lo que nosotros vemos riesgo. Además, obviamente, los derechos laborales. Acabar y suprimir la posibilidad de pensar, de criticar, de analizar, de incurrir en esto que es el humanismo y las prácticas que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Sientes entonces, licenciada Mónica María Ramírez, que la intención es llevarnos a una educación general. Te agradezco muchísimo la información que nos has proporcionado, pero sobre todo tus comentarios. Y me permitiría pedirte, si nos los permites, contactarte de manera asidua para que platiquemos sobre temas de educación y sindicales. Le agradezco muchísimo y solamente queda señalar que solicitamos la liberación inmediata de Rubén Núñez, así como de Francisco Manuel Villalobos. Y estamos convocando precisamente para el 17 a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia, Alsoca. Muchas gracias. ¿Cómo hacer, licenciada, una última pregunta? ¿Cómo hacer para que estos movimientos que se realizan, para que la sociedad se entere, no caigan en la situación de lesionar a la misma sociedad? Por ejemplo, los plantones, las tomas de calles, los bloqueos, afectan gravísimamente a nivel nacional, pero aún mucho más en esta gran Ciudad de México que sufrimos lo de las contingencias ambientales. Por un lado, el trasladarse de la casa al trabajo o a la escuela. Muchas veces se llevan una, dos, tres horas que en circunstancias normales hacen hasta cuatro horas y cuando hay un plantón o una situación de este tipo simplemente ya no alcanzan ni a llegar a sus actividades. ¿Qué hacer para que estas luchas sociales puedan ser entendidas por la población y no afecten a terceros? Pues es muy simple, mantenerse informado. Efectivamente, como cerrabas hace un momento, diciendo que en una educación pasiva, México ya está en primer lugar a nivel de... En un momento en que se realiza la cultura general de inundación, México ya está en primer lugar. ¿Cómo evitar precisamente entonces cierres masivos, plantones y demás en una sociedad civil organizada? Así como en Oaxaca, así como en Chiapas, que los mismos padres son los que están apoyando a los maestros en los plantones, es de esa manera, convocando a la sociedad civil, sabiendo que la defensa y la toma de una calle tiene que ver directamente con la defensa de un derecho. Que no tenemos que llegar a eso. Que un gobierno y una dirección está para recibirnos, que está para escucharnos, que está para el diálogo. Esa es la política, negociación y diálogo. Cuando se cierra, cuando el mismo secretario de Educación ha dicho que esto solamente es el ejemplo de los privilegios que se tenían y que no habrá diálogo hasta que se levante el plantón, es cuando entonces debemos de entender que la presión civil tiene que ser constante. Entonces, bueno, ir informándose, porque pues desgraciadamente se toman las calles porque no hay otro recurso, porque no hay otra manera de expresión. Se tendrá que generar algunas estrategias diferentes y de verdad que se han buscado. Pero, sobre todo, presionar a la autoridad para que se siente a dialogar. Eso es lo único que se puede decir. Muchas veces se dice que la presión es para obtener prebendas y privilegios. Las instituciones, ¿qué ha pasado con las instituciones? ¿No se acude a ellas para que dirriman las controversias entre las partes y acatar, obviamente, la decisión del Poder Judicial? Sí, nosotros sabemos, bueno, tanto del sindicato de las preparatorias del CDF de cómo las entidades se han generado un sinnúmero de amparos frente a las reformas. Y estas han sido desechadas por todos los tribunales. Repito, en más de una ocasión se han hecho propuestas puntuales de cómo generar un congrejo, una vía de discusión para transitar precisamente por la vía legal. Sin embargo, no se ha permitido. Mantenemos ese reto, que se haga una bajación del mismo Secretario de Educación con alguno de los profesores, conmigo, y vemos entonces si él está capacitado para estar en su puesto y si él está capacitado para ser profesora. Bueno, dicen que la ley y los principios empiezan por la propia casa, ¿no? Antes de ir a juzgar a los demás, pues hay que cumplir con la norma y los criterios para ocupar un puesto. Te agradezco muchísimo, licenciada Mónica María Ramírez. Eres licenciada en Ciencias de la Comunicación y exsecretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya ven ustedes. Estas son las diferentes posturas. Ya vimos de la parte de Morena en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, de la exsecretaria general del Sindicato Suteims, y la posición que se está tomando en la Cámara de Diputados. Tenemos las diferentes apreciaciones. Creo que sería prudente, si usted me lo permite, darle seguimiento a este tema, porque no es nada fácil el que más de 75 personas estén presas en Oaxaca, más de 22 órdenes de aprehensión se hayan girado en torno a los dirigentes sindicales de la sección 22 de esta coordinadora de la educación y el que al día de ayer se haya detenido a sus dos principales líderes, nos indican de que sí la autoridad va con todo. Y yo diría, ¿van con todo en contra de qué? Vamos a obtener más información para formar criterio y tomar mejores decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico. La portada del día de hoy está, mire, está fuerte. Dice, merecida derrota la del PRI, dos puntos la iglesia, la arquidiócesis primada de México, en su portal Desde la Fe, hace toda una reflexión y se congratula de que el Partido Revolucionario Institucional haya perdido muchísimas gobernaturas. Dice que esto es por un hartazgo en la sociedad de tanta corrupción. Y mire, le voy a leer el párrafo de la publicación del periódico El Punto Crítico. Dice, en el texto de la arquidiócesis primada de México, que preside el cardenal Norberto Rivera Carrera, realiza una crítica al Ejecutivo Federal, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto, por su iniciativa de otorgar falsos derechos a las personas con preferencias homosexuales. Sin embargo, reconoce que para ellos hay una opción jurídica que no puede ser el matrimonio. Habla, inclusive, este documento editorial publicado ayer en la tarde en el sitio web de la comunidad católica de esta capital y más fuerte aún dice y reconoce, y es esta publicación reconocida por el vaticano, subraya que no hay duda que la sociedad inconforme con esta imposición destructiva e inmoral ha reaccionado y ha emitido un voto de castigo al presidente y a su partido. O sea, se refiere al Partido Revolucionario Institucional. Busque usted la publicación del periódico El Punto Crítico, lo puede obtener de manera gratuita en www.elpuntocritico.com. Otro de los temas que no podemos dejar pasar, Rubén Labastida, es que...